En relación con lo que hoy está ocurriendo en Rusia, no le perdamos la vista a lo que está ocurriendo en Rusia y vaya nuestra solidaridad y mi solidaridad personal y política con el presidente Medvedev, el primer ministro Vladimir Putin y el pueblo ruso. Ahora, fíjense lo que está pasando en Rusia, elecciones legislativas, se presentaron no sé cuántos miles de candidatos para la Duma, que es como la Asamblea Nacional. Hubo centenares de observadores internacionales. El partido que dirige Vladimir Putin ganó por amplia mayoría, no es la primera vez que gana, no, ya tiene años desde que comenzó el resurgimiento de la patria rusa bajo el firme en el liderazgo de Putin. Se ha impuesto en todas las elecciones el partido que él dirige, que se llama Rusia Unida. Más bien, en este proceso último, ellos obtuvieron el triunfo, pero no por la aplastante mayoría de elecciones anteriores, perdieron algunos puestos en la Duma, no lograron los dos tercios. Es un poco lo que nos pasó aquí a nosotros, ¿verdad? Y bueno, diversos partidos del mundo político ruso ocupan escaños, pues, producto de las elecciones. Ah, comenzaron en Europa algunos líderes europeos diciendo que hubo fraude en las elecciones. Sin tener ni una sola prueba, no habían terminado todavía de hacerse los cómputos finales cuando ya estaban desde Europa diciendo, fraude, hay que repetir las elecciones. Y a las pocas horas, desde Washington, no, que las elecciones no fueron transparentes, hay que repetirlas, hubo fraude. Y a las pocas horas comenzaron manifestaciones en las calles de Moscú. Es el plan imperial que pretende, y en este caso, bien audaz, por cierto, lo cual refleja el desespero del imperio y lo cual hace más peligroso al imperio yanqui. Porque están tratando de desestabilizar nada menos que a Rusia, una potencia nuclear. Vean hasta dónde llega la locura del imperio. Ah, y toda una orquesta mediática internacional apuntando contra Vladimir Putin, porque es el candidato presidencial y las elecciones presidenciales son en marzo. Y todo indica que Vladimir va a ganar de nuevo las elecciones, va a volver a ser el presidente de Rusia. Están tratando de socavar su liderazgo, están tratando de dividir a Rusia, están tratando de desestabilizar a Rusia. y es el proyecto imperial, es el proyecto del imperio yanqui, lograr la hegemonía mundial. Gracias. Gracias. Gracias.